Oye, ¿no descubrimos cuál era el propósito de 22? ¿Disculpa? Ya sabes, chispa, su propósito era música, biología, caminar... No asignamos propósitos, ¿por qué tienes esa idea? Porque toco el piano, yo nací para hacerlo, esa es mi chispa. Una chispa no es el propósito. Los mentores y sus pasiones, sus propósitos, sus significados de la vida, tan básicos. No, no, eso... Es la música, mi chispa, es la música, yo sé que lo es. No sirvo, no tengo propósito. Sin propósito, sin propósito.